Sí, ya te vemos en todo tu esplendor. Muy buenas tardes, mi querida Juanita, espero que hayas pasado un feliz año nuevo. ¿Qué tal, gentil auditorio? Me da mucho gusto de estar con ustedes, ahora no solamente por radio, sino también por medio de Facebook, que pueden encontrarnos en Unidos por Cristo y María Oficial, y ahí pueden poner también sus preguntas, comentarios, chistes, aclaraciones, dudas, quejas, qué sé yo, este es su programa. Y posteriormente, más tarde, en Unidos por Cristo y María en YouTube, las iniciales de Unidos por Cristo y María es UPSM Oficial. Bueno, pues ahora están los preparativos para un gran acontecimiento que se celebró el domingo, ya que las fiestas que caen entre semana, para evitar que haya pretextos de decir, ay, es que yo tenía que ir a trabajar, ay, es que no podía, es que, etcétera, para que no haya pretextos de faltar a misa, se pone en el domingo próximo o el más cercano. Así que el domingo pasado celebramos la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual vamos a hablar mañana, que es el Día de los Santos Reyes, o la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, tradicionalmente se celebra el Día 6. Pero hoy habría que prepararse para este acontecimiento. Cuando era niño era un gran acontecimiento para mí, la Navidad tenía su plenitud para mí, el Día de los Santos Reyes, porque Santa Claus no llegaba a mi casa, sino que era el niño Jesús el que nacía el día 25 de diciembre. Y el sentido de la Navidad era el que Cristo había nacido para salvarnos. Pero el Día 6 era el día más importante para mí, porque el Día 5 tenía que escribirle mi cartita a los Santos Reyes, bolear mis zapatos, darles brillo, ponerles hasta bicarbonato o desodorante para que no olieran tan feo, y poner mi carta ahí para que con el olor de los zapatos no se fueran a marear a los Santos Reyes. Y toda la noche estaba esperando, quería mantenerme despierto para ver si llegaban los Santos Reyes, y nunca se me hizo. Pero les pedía tantas cosas a los Santos Reyes que nunca me traían lo que les pedía, era muy frustrante, pero siempre era la magia de encontrar que siempre me dejaban algo. Calcetines, calzoncillos. Alguna vez me dejaron zapatos que no me quedaron, tuvimos que ir a una zapatería y acreditaron a los Santos Reyes. Dijeron, sí, ellos compran aquí, así que no hay problema, se los cambiamos a su medida. Fíjate qué bonito, ¿eh? Y también la tradicional rosca de Reyes. Esa tradicional rosca de Reyes tiene su origen en Europa. Cada país en Europa tiene su forma de celebrarlo. Por ejemplo, en Italia está el panelone, que es un pan con frutas que se regala en ese tiempo. Está en Francia, se hace un pan en forma de tronco, recordando el tronco de Gesé. Es decir, que la promesa de que Cristo habría de nacer de la descendencia del rey David. En Bélgica se empezó esa tradición también de poner una haba en el pan en forma de corona, recordando la corona del reinado de Cristo. Y quien se encontraba esa haba, se le nombraba el rey de la haba o el rey del frijol. Y se le otorgaba una serie de honores. Posteriormente pasó a otros países. En España, por ejemplo, ya se hacía redonda en diferentes países de Europa. Y era la costumbre de poner una almendra, por ejemplo, o una nuez. Y quien se la encontraba, entonces tenía que hacer una fiesta para todos. Entonces, como muchos muy discretamente se encontraban la almendra y se la tragaban, la masticaban y se la comían sin decir nada. Entonces, se optó por ponerle una pieza de vidrio o ponerle un dedal o ponerle incluso una imagen del niño Jesús en forma de porcelana. Y quien se la encontraba es porque tenía un alma generosa y estaba comprometido a hacer una fiesta posteriormente. En México, la tradición traída por los misioneros es de que ya no es redonda esa rosca, sino que siendo tanto los invitados se hacen de una forma ovalada y se ponen una serie de frutas secas, endulzadas, de colores, representando las joyas de la corona. Y dentro se pone la imagen del niño Jesús. En muchas ocasiones, como son tanto los invitados, se ponen una o dos o tres imágenes. Y quien se la encuentra se encarga de recoger el niño Jesús del nacimiento y vestirlo de rey para presentarlo el día dos, el día de la Candelaria, en el cual también está comprometido a ofrecer tamales. Así que ahora, pues, esta tradición va a tener que ser restringida solamente con los que viven en casa. No inviten amigos. Ya el próximo año, Dios mediante, habrá muchas oportunidades para hacer tamaladas en grande, la rosca de reyes en grande. Pero ahora, por el momento, escriban su carta a los santos reyes, limpien sus zapatos. En mi parroquia, como el servicio postal no llega a los domicilios, sino que tenemos P.O. Box, entonces, muchos niños de mi parroquia no reciben esos regalos de los santos reyes. Entonces, los santos reyes hacen el bien de traernos aquí los regalitos, los juguetes para los niños. Y este día seis, los niños van a venir mañana, van a venir a recoger los juguetes que los santos reyes les trajeron. Así que es una tradición muy bonita. A mí me cuestionaba mucho que cuando salíamos el 5 de enero y veníamos en el autobús y en el camión y veía que había muchos papás que llevaban triciclos, pelotas, juguetes y que se anunciaba que había venta de juguetes en tal parte o demás. Después, empecé a sospechar, le dije a mi papá, papá, es cierto lo que anda diciendo por ahí la gente, mis compañeros, que los santos reyes son nuestros papás. Se chamaco baboso, ¿cómo se te ocurre? Los santos reyes son los magos que encontraron a Jesús en el lugar menos esperado, que fue en la cueva de Belén. Y allí los santos reyes siguen encontrando al niño Jesús en los corazones de los niños que se portan bien. Y entonces, ¿por qué hay tantos papás que compran juguetes y demás? Dicen, mira, es que no todos los niños se portan bien. Entonces, los papás no quieren crearles un trauma y ver que sus hijos, que son mal portados, se creen sin regalos. Entonces, les andan comprando regalos para los niños que se portan mal. Pero tú que te portas bien, no te preocupes, los santos reyes te van a traer algún regalo. ¿Un carro de bomberos? Pues quién sabe, si te portaste muy bien, sí. Si no, te van a traer calcetines o a ver qué. Bueno, pero los regalos que me traían los santos reyes fue un capote de torero, una montera. A mí me gustaba mucho torear porque mi papá era torero y de los buenos. Hasta que se casó y alguien le dijo, porque era muy arriesgado mi papá, muy valiente en el toreo. Y alguien le gritó, ¡qué buena viuda estás dejando, Jorjito! Y entonces ya dejó de torear. Pero mi papá tenía la afición de las corridas de toros. Hasta que fui a ver una corrida de toros y vi la crueldad con que se trataban, dije, ya no más. No me gusta que maltraten a los animales. Bueno, me gusta comérmelos, pero no que los maltraten. Así que la magia de los santos reyes, yo les recomiendo una cosa. En su cartita que le van a escribir a los santos reyes, niños, no les pidan carros de bomberos porque a lo mejor no se los traen. No les pidan un juego de video que a lo mejor sus papás, cuando tengan oportunidad, se los van a comprar. No les pidan juguetes que tarde o temprano sus papás, cuando tengan posibilidad, pueden comprarles. Más bien pídanles, ya que son magos, ya que son amigos de Dios y pueden hacer milagros, pídanles en su carta que su papá ya deje de tomar. Escríbanles. Pídanles en su carta que su mamá deje de ser tan regañona. Pídanles en su carta que les dé voluntad para ser niños buenos y obedientes y respetuosos a sus papás. Pídanles en su carta que les dé entendimiento para poder entender las clases. Pídanles en su carta lo que el dinero, lo que la magia, lo que el dinero no puede comprar, pero que la magia de Dios, los milagros, sí se pueden realizar. Así que pídanles que su familia sea saludable, que estén protegidos de cualquier enfermedad. Eso pueden escribirle a los santos reyes y que les den fortaleza y sabiduría para lograr sus más grandes anhelos. Esos regalos, los magos, aprovechen si que son magos, se los pueden entregar. Los juguetes materiales y todo eso, tarde o temprano se los pueden dar. Así que escribir sus cartitas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y tú qué le vas a pedir a los santos reyes, mi querida Juanita? Pues no había hecho mi carta todavía. Bueno. Todavía estoy, este... Me quedó esta pregunta. Cuando usted le preguntó a su papá, que miró este que vendían juguetes, ¿qué edad tenía usted entonces, padre? A los siete u ocho años, más o menos. Bueno, gracias. Pues mire, este... Aquí vamos a estar pensando, nos falta ya nada más este día para hacer nuestras peticiones. Bueno, la primera, este, casi sin pensarla, que nos traiga mucha salud, sobre todo. Muy bien. Sí. Le tengo aquí las preguntas son... Parece que son varias. Se las voy a... Déjenme contestar una pregunta que me hicieron ayer. Sí. Este, la... Primero, que no me la preguntaron, pero la vi en el Facebook, después que revisé. ¿Qué significa Ernesto en griego? Ernesto en griego significa lo mismo que en español o que en alemán, porque no es una palabra griega. Es una palabra alemana, germana. Ernesto significa emprendedor. Ernesto, significa Ernesto, significa el emprendedor. Así que, mi querido Ernesto, ya sabes, hay un libro que te recomiendo que se llama La importancia de llamarse Ernesto. Así que, ánimo. Y me pedían la receta de cómo hacer paella. Miren, no les podría decir cómo se hace la paella. Yo la hago de una forma muy especial. Este, no me gusta esperar tanto tiempo para que se coce el arroz. Así que, uso arroz instantáneo. Lo pongo en un recipiente adecuado para microondas. Este, le sigo la receta de ponerle media taza de agua, pero en este caso le pongo más bien media taza con salsa de tomate. Este, le pongo el azafrán. Le pongo cebolla. Este, le pongo perejil, cilantro. Le pongo huevo cocido. Le pongo almejas, camarones, chorizo. No le siga. No, este, chorizo cortado así en pedacitos. Ya nos queda el colambre. Le pongo salchicha. Podrían ustedes ponerle pollo o este, algún otro tipo de carne, pero a mí no me gusta. Este, entonces le pongo lo que a mí me gusta. Lo revuelvo, lo pongo en el microondas y queda una paella instantánea. Ahora, si quieren hacer una paella de adeberas, busquen en YouTube, este, cómo se hace la paella. Es muy laboriosa, toma mucho tiempo, este, pero es deliciosa, así que vale la pena. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, mi querida. Gracias, padre, porque. Gracias, porque aquí nos habían pasado esa pregunta. Gracias por respondérsela y contestarla. Ya miren la, la, una de las preguntas que tenemos aquí. Una persona, una mujer nos llamó aquí y dice que cuál es la razón del persignarse. Porque ella dice que, ella ha visto este, que a veces lo hacen solamente como en el nombre del padre, pero muy sencillo, que si no es necesario, se deba de hacer la cruz correctamente. Y esa es su pregunta de esa persona. De hecho, la forma de persignarnos es una forma de saludarnos en la iglesia, de saludar a Dios. Recordamos que es el signo de la Trinidad, recordando que Dios es nuestro creador y, por lo tanto, tocamos nuestra mente creadora, el padre. El corazón que nos recuerda que Cristo es la manifestación del amor del padre y el espíritu santo que su que nos cubre completamente porque con su amor, porque somos templo vivo donde habita el espíritu santo. Entonces, por eso, eh, la celebración y todo nos persinamos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo. Eh, el signo de la cruz por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, es el signo de la santa cruz y la trinidad. Entonces, más que nada es por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Entonces, eh, eh, como, ah, decía, eh, ay, se me fue el nombre, bueno, eh, como la experiencia en Perú, nosotros no tenemos enemigos, así que no tenemos nada que tener. Yo, a lo mejor tengo enemigos, pero no me doy cuenta de que los tengo, eh, me doy cuenta, este, de que hay gente a la que no le caigo bien y que hace la vida imposible por hacer, hace lo imposible por hacerme la vida imposible. Pero en realidad, yo no soy enemigo de nadie, no busco el mal de nadie, de mis enemigos, pues pido a Dios por ellos y reconozco sus cualidades y los admiro en sus cualidades, pero oro por ellos en mi forma de amarlos. Pero que nada debe, nada teme. Así que, eh, perro que ladra, no muerde. Podrán enojarse conmigo, podrán hacerme lo que quieran, me han hecho muchas cosas, me han acusado en la diócesis, tengo que ir a explicar cuál es la situación, ellos lo entienden y quedo justificado. Ahora ya saben cómo es el asunto y ya confían en mí. Entonces, este, pero he recibido muchas calumnias, muchas acusaciones falsas y demás. Pero el que nada debe, nada teme. Así que estoy tranquilo, ¿de acuerdo? Así que eso es el signo de la, de la, el por qué nos presinamos. Bueno, aquí en Facebook nos le hacían una pregunta, déjeme ver si quiere. María Gaspar, dice que. Mira, mañana va a ser su santo María Gaspar, porque uno es malhechor, otro es Garraspar y el otro te va a asaltar. No, no, es cierto, esos son los asaltantes en México. Melchor, Gaspar y va a asaltar. Sí, Baltazar. Baltazar. Ella le estaba preguntando que si es correcto tener veladoras encendidas a los, a las personas fallecidas. Es una, es un signo de, de oración, es un signo de presencia orante. Entonces, eh, eh, esa vela no recuerda el cariño que le tenemos a nuestras personas que han fallecido y oramos por ellas. Entonces, es el signo de la presencia orante. Es el signo de que estamos recordándolos y orando. Nada más le recomiendo que cuando vayan a salir de casa apaguen la vela o cuando se vayan a acostar apaguen la vela. No sabemos cualquier accidente, este, un gato, el perrito, el ratón o el viento, lo que sea, o cualquier ráfaga de viento puede provocar un incendio. Entonces, seamos prudentes en ese sentido y no dejemos abandonadas las velas. En las iglesias muchas veces se han causado incendios por velas abandonadas. Entonces, aquí en mi comunidad, muy prudentemente, dejan las veladoras apagadas, pero se las ponen a la imagen de la Virgen o a Señor San José o al Sagrado Corazón, pero apagadas. Y esas velas las utilizo para la lámpara del Santísimo. Así que se toma en cuenta la intención. Pero ya, por ejemplo, en París, en Notre Dame, me di cuenta, por ejemplo, y en Barcelona, en la Catedral de Barcelona, en lugar de tener velitas, tenían foquitos que se prendían después de dar tu limosna ahí. Pero no, no tiene sentido la luz eléctrica. Tiene que ser la idea de la vela. El sentido de la vela es la vida orante del fiel que se consume en amor a Dios. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Miren, la siguiente pregunta, le mando saludos. Ella se llama Edelmira. Mucho gusto, Edelmira. Y la pregunta que ella tiene dice que, ¿cómo confesarse en estos tiempos? Bien, mira, este, yo estoy confesando gente. Normalmente lo hago usando tapabocas y caminando en el estacionamiento cuando no hace frío. Incluso el otro día estaba todo nevado y estoy confesando a una chica, este, caminando por el estacionamiento. Tenemos también forma de confesar, guardando la distancia y, este, usando tapabocas y teniendo toda la prudencia necesaria que haya una privacidad, además. Entonces, todo, todo penitente tiene derecho a esa privacidad. Entonces, seguramente en su parroquia puede preguntar al sacerdote que si le puede dar una cita para confesarse. Y con mucho gusto le va a indicar cuándo está confesando o cómo podría confesarse. Pero mientras no tenga un pecado mortal, es decir, ¿cuáles son esos pecados mortales? Los que ponen en riesgo nuestra vida eterna. Ya sería el asesinato, el aborto, la calumnia, el adulterio, alguna situación, algún sacrilegio de más. Son situaciones que nos ponen en riesgo de perder la vida eterna, por eso se llaman mortales. Entonces, mientras no tengas un pecado mortal y tienes conciencia de que amas a Dios y que no ha pasado un año desde tu última confesión, puedes hacer un acto de constricción, un examen de conciencia y seguir comulgando. También la comunión está restringida, pero hay formas como hemos ido solucionando esta situación, aunque haya misas en privado, o sea, misas en gente a puertas cerradas. Sin embargo, podemos salir a dar la comunión al estacionamiento, al lugar más adecuado. Entonces, más que nada pregunte en su parroquia. Pero hace falta ese acto de constricción. Ahora, estoy viendo un canal de películas mexicanas, pero son de puros narcos y demás. Y digo, válgame, Dios, qué horrible. Y esto es lo que ve mi pueblo con razón. Piensa que es lo más normal y se vuelven asesinos. Dios, ¿qué haría yo en una situación que me van a matar? Pues diría, espérenme tantito y me encomendaría a Dios. Diría, perdón, Señor, por mis faltas en tus manos, encomiendo mi espíritu. Ahora sí, mátenme. No tuve oportunidad quizá de confesarme o demás, pero siempre hay que estar preparados. Y en un último momento siempre está el arrepentimiento y el ponerse las manos de Dios. Que Dios sabe nuestro arrepentimiento y nuestro propósito de enmienda. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta le preguntan que sea, ¿a qué horas fue este evento que pasó el día 21 de la estrella de Belén? Yo estuve tratando de verla. Me decían que era por el horizonte, después de ponerse el sol. Vi una estrella muy brillante, pero fue la única vez que la vi. Así que no sabemos realmente. Digo, fue el conjunto de que se alinearon Saturno y Venus se pusieron en línea. Entonces hizo que se viera mucho más brillante. De acuerdo a los estudios astrológicos, precisamente veían que el 17 de abril, en que Cristo nació seis años antes de Cristo, había una cercanía de Júpiter a la Tierra y que brillaba bastante. Y su forma de la órbita parecía como si diera la vuelta. Entonces esa fue la, según dicen, fue la estrella que los magos fueron siguiendo. Pero en realidad era el planeta Júpiter, según dicen. Lo importante es que se dio ese astro en el cielo muy brillante y que guió a los magos. Y eso es lo importante. Esa conjunción de los planetas, algunos tomaron fotografías, usaron telescopios. Aquí hacía mucho frío como para estarme enfriando afuera viendo las estrellas. Así que creo en la palabra de los noticieros que nos avisaron que Saturno y Júpiter fueron los que se alinearon. Alinearon, ¿ok? Eso es lo único que puedo decir. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ahí estuvo la respuesta. Hace un rato, como una media hora nos hicieron esa pregunta. Mire, la otra, una persona está preguntando qué puede hacer cuando se sale mal con los compadres. No nos dio una razón, pero solamente eso. Bueno, mira, es muy importante elegir buenos padrinos para los niños. A los niños se les bautiza no por su propia fe, sino confiando en la fe de los papás y de los padrinos que van a garantizar una vida de fe, una vida ejemplar. Ahora, los niños no tienen la culpa de escoger papás. ¿Quién sabe qué clase de papá les haya tocado? Papi, ¿por qué te casaste con mi mami? Por tu culpa. Entonces, ¿quién sabe? Los niños no tienen la oportunidad de escoger papás. Pero los papás, si tienen la responsabilidad de elegir buenos padrinos. ¿Y cuáles son los buenos padrinos? No los que le van a dar un buen puesto en el trabajo, que le van a aumentar el sueldo, o que les van a estar favoreciendo económicamente, o los van a invitar a emborracharse, o van a hacer mucha pachanga o demás. Además, me ha tocado negar padrinazgo, amigos muy queridos que han elegido algún artista de comedias, sexy comedias, y no porque sea un actor de sexy comedias, que normalmente esos actores en la vida real son personas muy decentes, muy educadas y demás. Este, pero este actor que habían elegido, lo conozco personalmente y lleva una vida de, llevaba, ya murió, llevaba una vida de mujeriego, el canijo, este que Dios guarde el oro. Entonces, no podía ser un buen ejemplo para el ahijado. Entonces, deben de dar un buen ejemplo. Deben de ser padrinos que sean católicos ejemplares, que estén comulgando, que estén yendo a misa cada semana, que estén llevando una vida decente y ejemplar. Esos son los padrinos que se deben de elegir. Yo creo que se eligen esos buenos padrinos que van a estar al pendiente del ahijado, y de los papás del ahijado, van a ser unos padrinos sensacionales. Si eligen unos padrinos pachangueros, van a salir mal con ellos, van a acabar de malas. Entonces, el padrinazo sigue. Y quizás si son padrinos ejemplares, y es por berrinche de los papás o de los padrinos que se pelearon, pues ya con el tiempo, cuando los chamacos crezcan, a lo mejor podrán continuar, o si son unos buenos padrinos, procurarán seguir dando el ejemplo a los ahijados. Pero muchas veces nos peleamos por quítame estas pajas o por alguna tarugada. Porque yo le voy a Trump y tú le vas a Biden, o porque yo le voy a la América y tú le vas a Guadalajara, o porque... por alguna tarugada de esas. Entonces hay más cosas que nos unen que nos separan. Yo creo que vale la pena siempre el diálogo, el sentarnos a tomar un café, el platicar de nuestras cositas, el dar nuestros puntos de vista. Y si vale la pena reconciliarse, qué bueno. Y si no, pues creo que habían hecho una mala elección al elegir a estas personas como padrinos. Y quizás no sean los más ejemplares. Pero si son personas que vale la pena, los verdaderos amigos saben entender y saben perdonarse y saben salir adelante. Así que, pues ojalá y que puedan tener esa oportunidad de reconciliarse. Y si es una situación grave, pues más vale poner tierra de por medio. Oren por ellos, pidan a Dios por ellos, pero no se expongan. ¿Ok? Muchas gracias padre, esa pregunta nos había quedado pendiente de hace una semana, pero nos volvieron a recordar, por eso... Tarde, pero temprano, tarde, pero no hemos contestado. Bueno, relacionado con preguntas, parece que son todas las que... ¿Está otra? Esta otra. ¿Cuál es, Mari? Ahí en el Facebook está. ¿La que le pregunta por las veladoras? No, que si es, que si es, este, pariente del actor Eduardo... Oh, Arosamena, sí. Sí, aquí están comentarios, sí, dice, este, Olivia Esquives González, dice, Padre Jorge Román, feliz y bendecido, año 2021. Siempre he tenido curiosidades. ¿Es usted familiar del actor Eduardo Arosamena? Pues no había notado que Eduardo Arosamena fuera tan guapo. Pero no, no tenemos nada que ver. No, me han confundido con Polo Polo, con Oscar Cadena. ¿Con el Padre Pío? Con el Padre Pío, que también no sabía que fuera tan guapo el Padre Pío. Este, no. También con... No, hombre, con un montón. Sí. Cuando era joven, fíjate que me pasó esto, me parecía mucho a Neil Diamond, cuando éramos jóvenes, Neil Diamond y yo. Y cuando fui a las... Cuando estuve con Viva la Gente y que nos tocó actuar en Las Vegas, nos tocó actuar en el auditorio donde Neil Diamond iba a actuar el día siguiente que nosotros. Entonces, en esa ocasión estuve hospedado en una casa donde me llevaron en un Rolls Royce. No, no era un Rolls Royce. Perdón, era un Mercedes Benz. Muy elegante. Bien chiquitihuahua. Me dejaron ahí en el auditorio. En cuanto abrí la puerta, saqué mi vestuario. Este, inmediatamente salieron de la auditorio a recibirme y dijeron, señor Diamond, pase, por favor, lo estábamos esperando. Sí, no, es que no soy el señor Diamond. Sí, Mr. Neil Diamond, pase. No, no soy Neil Diamond. Ja, 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 ja. ¿Cómo no? Sí, sí. Es usted, este, muy bromista. No, no, no soy Neil Diamond. Soy Jorge Román de Up With People. Up With People. Este, pero me confundieron con Neil Diamond. Otra ocasión que me confundieron también fue con Fernando Allende. Este, cuando iba a ir a ver Disney on Ice en la Arena México y pasé por Televisa en Chapultepec. Y entonces iba pasando ahí con una gabardina muy elegante, el corbate y demás, y que se me lanzan un montón de chavas. Fernando Allende, autógrafo, y a tenerme de besos. Sí, ándale, pues, Fernando Allende. Y en otra ocasión, en la, en un evento que hubo en Los Ángeles, organizado por el cardenal Mahoney, que era católicos en los medios de comunicación, y estaba yo organizando eso, estaba ahí Gregory Peck, estaba Poncharello, el actor, este, había bastantes actores de habla inglesa, o sea, del cine estadounidense, y había muchas celebridades. Entonces, yo iba con alzacuello y con traje, este, pero pasa un señor así en silla de ruedas, me ve y me dice, Pavarotti, ese señor, y tanto pechere. Sí, pero no le quité la idea, que él se quede con la idea de que vio a Pavarotti, ándale, pues. Así que. Que se quede en su historia. Bueno. Sí, padre, este, yo quería preguntarle sobre, lo estuve mirando en las dos veces que participó ahora, en las 40 horas de oración, sobre su vestimenta que usted tenía. La miré, este, diferente a cuando me ha tocado ver aquí en lo local, pues, me ha tocado ver a los sacerdotes cuando hacen hora santa. Su vestimenta se me hizo, este, ortodoxa, sí, ortodoxa, sí, pero este, esa vestimenta que usted trae va, comúnmente, este, ¿usted la tiene personalmente o la tienen ahí en la parroquia para servicio? En todas las parroquias debe de haber alguna, mira. Lo que viste es la capa pluvial, que se supone que es la vestimenta propia para la exposición del Santísimo Sacramento. Lo que llevaba puesto primeramente era el alba. Podría llevar sotana y roquete, pero por circunstancias especiales preferí llevar el alba porque estaba nevando y no quería ponerme otro tipo de zapatos y demás. O sea, es circunstancial, puede usarse alba o roquete. Entonces, el alba representa la pureza con que todo ministro debe de acercarse al altar. Después, la estola, que es el signo de autoridad sacerdotal. La estola sobre los hombros. Cuando es cruzada, significa servicio, que es la que usan los diáconos. Estola cruzada de lado a lado. Entonces, sobre los hombros significa potestad sacerdotal. Y la capa pluvial originalmente era una capa que usaban los peregrinos porque era la única protección que tenían contra la lluvia, el viento, y era muy práctico. Era típico que los que viajaban llevaban su capa pluvial. Pluvial significa lluvia. Entonces, esto se introdujo dentro de la iglesia como el signo de esta iglesia peregrina que va al encuentro de sus hijos o que va caminando y conduciéndolos hacia Cristo, que es el altar. Cristo es altar, sacerdote y víctima a la vez. Entonces, la capa pluvial no es de que dé mayor majestuosidad, sino que es el signo precisamente de la iglesia peregrina, que somos peregrinos hacia el encuentro de Cristo, de Eucaristía, hacia el encuentro de la Patria Celestial. Entonces, por eso se usa la capa pluvial. Y a la hora de la bendición con el Santísimo, se acostumbra el paño de hombros, que es un paño que normalmente coincide con la capa pluvial, pero en este caso no tenemos ese paño de hombros para esta. Así que usé el paño de hombros de otra capa pluvial más sencilla que tengo. Pero quise apantallarlos con esa que está muy bonita, está bordada. Es una joya realmente. Es el paño de hombros que utiliza para tomar el Santísimo Sacramento y dar la bendición. Entonces, dentro de este protocolo de la liturgia, hace énfasis de esa majestuosidad de Cristo, Eucaristía. Ahora les voy a platicar una anécdota. Resulta que cuando estaba en México en la parroquia de habla inglesa, porque después de nueve años de estar en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, celebrando misas en español, el cardenal Corripio me pidió que fuera a México a celebrar misas en inglés. Estuve en la parroquia de San Patrick, San Patricio, para la comunidad de habla inglesa. En esa ocasión tuve una pareja, ella era judía y él era católico, o al revés, no me acuerdo. El hecho es que lo estuve preparando para su boda, que iba a ser en Santo Domingo de Guzmán, en Polanco. Entonces, me dieron indicaciones de cómo llegar y todo eso. Llegué y entro a la sacristía, veo que está ahí una pareja. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno. Oye, te ves más bonita que cuando ibas a las entrevistas, etcétera. Muy bonita la chara. Todo el mundo con smoking, con vestido largo, todo elegantioso. Llego a la sacristía, hola, ¿qué tal, padre? ¿Cómo estás? Soy el padre Jorge. Vengo a celebrar esta boda. Él dice, no, me parece extraño, porque yo tengo esta boda. Bueno, no sé, pero a mí me dijeron, yo lo estuve preparando, ya todo está preparado. Estuvieron yendo a mi parroquia y quedamos sin que iba a ser aquí. Dice, bueno, pues no hay problema, celebras tú y yo lo afirmo. Bueno, padrísimo. Este, mira, como va a ser una boda mixta entre un católico y un no católico, no voy a usar ornamento, no va a ser misa, va a ser la liturgia de la palabra, la celebración del sacramento. ¿Tienes una capa pluvial? Dice, bueno, tenemos una, pero es muy pesada y es muy vieja. Dice, pues no importa. No, era muy vieja porque era del siglo XVII y era muy pesada porque tenía esculturas en oro, o sea, de bajo relieve, pero eran esculturas y era pesadísima. Bueno, entonces que salgo ahí con la capa pluvial, pum, pum, pesadísima. Llego a recibir a los novios. Digo, este, muy bien, Rebeca, vamos por decir algo. Dice, no, no soy Rebeca, soy Susana. ¿Y tú no eres Eduardo? No, soy William. Ah, no es esta la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. No, esta es la parroquia de San Agustín Polanco. Perdón, estoy en la iglesia equivocada y en la boda equivocada. Pum, 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 me regreso, salgo ya con mi traje y con mi maleta, y todo el mundo así extrañado, y dije, espérense tantito. Me confundí, iba a casar a otra pareja, y ahorita me acabo de enterar que es, no es este Santo Domingo de Guzmán, sino San Agustín Polanco. Y si con permiso que tenías una bonita boda, todo el mundo riéndose. ¿Y si iba a llegar? No, llegué, llegué tarde, pero llegué. Pero sí fue, fue esa anécdota que me pasó. No, pero esa capa pluvial era preciosa, era del siglo XVII y tenía esculturas en oro, preciosa. Sí, pues se me hizo muy bonito la vestimenta, solamente la había visto casi, yo creo, en películas y cosas así. Sí, bueno, pues este, era todo padre, muchas gracias por su participación. Sí, gracias Juanita, que comenzó la vestimenta y no la liturgia que hicimos, hombre. No, pues gracias. Bueno. Estuvo muy interesante su participación. Muchas gracias Juanita, este, acuérdense de escribirle su carta a los santos reyes, de pedirle cosas a los santos reyes que el dinero no puede comprar y vayan a comprar su rosca de reyes o hagan una en casa. Ok, vale la pena. No hagan tamales. Los tamales son para el día 2 de febrero, en el día de la candelaria, cuando se presenta el niño Jesús, este, y oficialmente ahí terminaría propiamente el tiempo de Navidad. Así que todavía estamos celebrando la Navidad hasta el día de mañana, pero el nacimiento en casa no se quita, sino hasta que se levanta el niño y se le viste como rey. ¿Ok? Muchas gracias Padre. Gracias. Aquí, aquí, este, lo esperamos para el día de mañana. Dios mediante mañana. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya a todo dar. Gracias. Muchas gracias, a usted también. Bye. Bye. Gracias. Bye. 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 Gracias. Gracias. Gracias.